Hoy en Chile apenas el 11% de los estudiantes de tercero medio tiene un dominio aceptable del inglés. Esa fue la radiografía que mostró la primera prueba SIMSE de ese idioma. Consciente de esta realidad, la Universidad Mayor decidió integrar en su formación el aprendizaje de este idioma con la creación del programa Inglés para Todos. Mira, la idea en realidad es preparar a los estudiantes y los futuros profesionales a que se desempeñen bien en un mundo global en donde el inglés la verdad es que es una herramienta que abre puertas laborales y también académicas. El programa Inglés para Todos consiste en otorgar a quienes ingresen a la Universidad Mayor la opción de cursar inglés en modalidad B-Learning de forma electiva, sin costo adicional y como parte de su avance curricular. Bueno, consiste principalmente en un curso orientado al desarrollo de las habilidades comunicativas en inglés. Consiste en que a través de los cursos que está proponiendo el Instituto de Idiomas los alumnos puedan alcanzar un nivel mínimo al T2, lo que en términos concretos significa de que estos van a quedar preparados para poder postular a universidades extranjeras y por ende en países angloparlantes. Con este programa, la Universidad Mayor busca conformar paulatinamente una comunidad universitaria con habilidades para la comunicación internacional en lengua inglesa, que mejore de manera significativa la inserción de sus egresados en campos laborales o de estudios postgraduales en países de habla inglesa. Un desafío coherente y consistente con su acreditación internacional en los Estados Unidos. Gracias. 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 Gracias.